Abraham Maslow, padre de la psicología humanista, acuña un término que me encantó, el complejo de Jonás, el miedo al éxito, es decir, el miedo a jugarnos todas nuestras potencialidades, el miedo a poner todo lo que somos, el miedo a desarrollar nuestro potencial al máximo posible en nuestra vida, tenemos miedo a fin de cuentas a que esto nos resulte, a que tal vez a los demás no les guste, a que nos rechacen, Jonás era un comerciante que tuvo miedo ante la llamada de Dios a ser su profeta y que hizo, huyó, pero ese miedo no se acabó con la huida, sino que le fue uniendo en tempestades, hasta que por fin aceptó que Dios lo llamaba y pudo dar ese paso adelante. La historia de Jonás nos refleja también a nosotros en muchísimos miedos ante llamadas de Dios y decimos, no señor, ¿cómo? Yo no puedo, no señor, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a dar una plática? ¿Cómo voy a lanzarme este negocio? ¿Cómo voy a comprometerme en matrimonio? ¿Cómo voy a tener hijos? ¿Qué tipo de padre voy a ser? ¿Cómo voy a ser sacerdote, consagrado, consagrado? ¿Cómo voy a involucrarme en este apostolado, en esta acción social? Nos da miedo porque no creemos a fin de cuentas en que tenemos dones de Dios y hay que poner muchísimo cuidado porque recuerden la parábola de los talentos. Aquel que recibió uno fue el único que le escondió, le dio miedo. No importa si es uno, si son cinco, si son diez, si son cien talentos los que ha recibido. Lo que importa es que tú tienes talentos y tienes que desarrollarlos al máximo al que Dios te invita. Pregúntale a Dios en esta cuaresma qué es lo que te está pidiendo a ti, qué debes de sacar más de ti para poder llevar tu ser al máximo potencial, es decir, a la santidad a la que Dios te invita. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones y por una cuaresma sin miedo.